Hola, soy Mario Freiría y esto es Tus Clases de Guitarra. Vamos a comenzar con la canción Campanita del Lugar, una canción bien fácil para niños o para principiantes. Es una de las primeras canciones que podés tocar con tu guitarra. Voy a nombrar los dedos que vamos a usar, dedo 1, dedo 2, dedo 3 y dedo 4 de mano izquierda. El dedo pulgar obviamente no se usa para pulsar, simplemente se posa detrás del diapasón. Vamos a comenzar entonces con la primera posición. Yo voy a utilizar el pulgar para tocar todas las cuerdas hacia abajo. El pulgar siempre va a pulsar con el canto, con el costadito sobre cada una de las cuerdas. Y recuerden que solo se tiene que mover el pulgar, no la mano. Y sobre la boca de la guitarra hay que tocar, ni atrás ni adelante. Es decir, en el centro donde está la boca de la guitarra. Comenzamos entonces con dedo 3, bien de punta, traste 3 de cuerda 2. Vamos a dejar esa posición ahí, con el dedo 3 en traste 3 de cuerda 2. Y vamos a pulsar con pulgar hacia abajo dos veces la cuerda 3 al aire. Luego vamos a la cuerda 2, dos veces, donde está pulsando el dedo 3 de mano izquierda en el traste 3. Luego bajamos a la cuerda 1. Permanecemos con el dedo 3, bien de punta, en mano izquierda. Hay que dejarlo bien de punta para que no roce la cuerda 1, para que no toque ese dedo la cuerda 1. Y tocamos con dedo pulgar de mano derecha dos veces hacia abajo cuerda 1 al aire. Y finalmente, siempre permaneciendo con el dedo 3, pulsando el traste 3 de cuerda 2, pulsamos una vez hacia abajo la cuerda 2, con el dedo pulgar de esta manera. Entonces, todas estas notas son ejecutadas simplemente con mano izquierda, pulsando bien de punta con el dedo 3 en el traste 3 de cuerda 2. Lo que hay que tener en cuenta es que siempre se tiene que pulsar justo en el espacio al lado de la barrita de metal, ahí donde estoy colocando el dedo 3. No en el medio ni para el otro lado, sino en ese espacio. Entonces, dedo 3 traste 3 de cuerda 2. Y todo este movimiento sería así, dos veces pulgar abajo en cuerda 3. Dos veces pulgar abajo en cuerda 2. Dos veces pulgar abajo en cuerda 1. Una vez pulgar abajo en cuerda 2. Lo tocamos a la velocidad de la canción sin ninguna interrupción, y esto sería así. Bien, la segunda parte de esta canción vamos a colocar dedo 1, traste 1 de cuerda 2. Siempre bien de punta el dedo 1, colocado justo en el espacio al lado del traste. Dedo 1 entonces, traste 1 de cuerda 2. Dos veces pulgar abajo en cuerda 2. Levantamos el dedo 1. Tocamos dos veces pulgar abajo en cuerda 2 al aire, es decir, sin pulsar nada con mano izquierda. Y esto entonces queda así. Ahora, dedo 2 de mano izquierda, traste 2 de cuerda 3. Siempre estamos pulsando en el espacio justo al lado de la barrita de metal, justo al lado del traste. Una vez que tengo el dedo 2 en el traste 2 de cuerda 3, dos veces pulgar abajo en cuerda 3. Ahora levanto la mano izquierda, quedan todas las cuerdas al aire, y toco una vez pulgar abajo en cuerda 3 al aire. Esta segunda parte queda así. Ahora viene la frase número 3. Voy a tocar con dedo 3 en traste 3 de cuerda 2, como hicimos al principio. Dos veces pulgar abajo, cuerda 2. Levanto el dedo 3, coloco el dedo 1 en el traste 1 de cuerda 2, dos veces pulgar abajo en cuerda 2. Levanto la posición, quedan todas las cuerdas al aire, pulgar abajo dos veces en cuerda 2 al aire. Y ahora, dedo 2, traste 2 de cuerda 3. Y voy a tocar una vez pulgar abajo en cuerda 3. Esta frase me queda así. Para la parte siguiente, repito exactamente la parte anterior. Y para la parte final, repito las partes 1 y 2. Y ahí tengo toda la canción completa. Esto entonces me queda así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí termina la canción de Campanita del Lugar, espero que te haya gustado. No olvides que ingresando a tusclasesdeguitarra.com podés suscribirte a mis cursos de guitarra exclusivos completos tanto de guitarra acústica como de guitarra eléctrica. Nos vemos la próxima. Gracias por ver el video.